El sospechoso del tiroteo que dejó cinco muertos, entre ellos un policía fuera de servicio, y dos heridos en un tranquilo vecindario de Relic, NC, ha sido identificado como un adolescente de 15 años. Un tranquilo vecindario de Relic, NC, vivió una noche de terror este jueves terror cuando un desconocido armado se lanzó por las calles disparando a, diestra y siniestra. A la conclusión de su sangriento paseo, cinco personas yacían muertas y dos heridas. A la desolación causada por esta nueva masacre se agregó la incredulidad cuando las autoridades identificaron al responsable como un adolescente de 15 años. No tenemos las respuestas de por qué ocurrió esta tragedia, expresó la jefa de policía de Raleigh, Estella Patterson, en una conferencia de prensa. La policía encontró al sospechoso escondido tras una intensa búsqueda por el vecindario y actualmente se encuentra bajo custodia en un hospital debido a las heridas que presentaba. Su estado es crítico y por el momento se desconoce el origen de sus heridas, reportó el diario The New York Times. Si el sujeto sobrevive, procederemos con la intención de enviarlo a la Corte Superior. En consideración al número enorme de vidas perdidas, es apropiado que su caso sea tratado en la Corte Superior y que este individuo sea procesado como un adulto, expresó la fiscal del Distrito del Condado de Wake, Lauren Freeman. Las autoridades aún no revelan la identidad del sospechoso, pero vecinos y testigos coinciden en que se trata de Austin Thompson, estudiante de una escuela secundaria local, según el canal local WRAL 5 News. La tragedia se desarrolló la noche del jueves en el barrio de Heddingham. La policía recibió respondió a múltiples en las que se informaba de disparos en esa zona al noreste de la ciudad, alrededor de las casas cerca de un campo de golf y el río Nus. Al llegar a la escena del crimen, los agentes descubrieron los cuerpos de dos de las víctimas tirados en la calle y el resto dispersos en un sendero cercano, mientras el sospechoso se daba a la fuga. Tiempo después, lograron aprenderlo.